En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Voy a cantar un corrido para el gusto de la gente En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos